¡Muy buenas a todos! Seguimos aquí un día más con Doubles y, oye, escucha, voy a tener que enfadarme más porque lo habéis petado en el vídeo, que lo sepáis, así que a partir de ahora todos los días enfadado, rajeando y en la miniatura me salgo hoy súper enfadado, que es pato épico. Lo habéis petado. Bueno, quitando todos los bugs que hay en Doubles, incluso hoy veremos más, muchos que me habéis dicho y muchos más que saldrán a lo largo del tiempo y, bueno, en fin, viviremos el descubrimiento poco a poco. Hoy nos vamos a centrar en esas cuestiones que tenemos de rumores, ¿no? Vamos a seguir completando rumores, que hace mucho los tenemos por ahí. Voy completando a uno que tenía ya por ahí hecho de dos topitos de atrás que se me han ido completando. Cogemos este, aceptar, interrumpe a un Bihemut, un Brios 50 veces, me viene perfecto. Vale, ahí lo tenemos y vamos a echarle un vistacillo a cómo vamos con esto de los rumores. Por cierto, el desafío diario tengo que hacerlo, vale. Dice, esquiva a través de tres ataques, o sea, que voy a hacer el diario y demás. Y lo otro, pues, me voy a poner las pilas porque quedan tres días, al final lo voy dejando, lo voy dejando, lo voy dejando y me como los semanales, ya lo verás. Esto es así. Bueno, tenemos los rumores, muchos al 4, otros al 5 y, bueno, y lo de los tintes los tenemos al 1, al 2, al 3 y demás, pero bueno, que poco a poco vamos haciéndolo. Este es el nuevo que hemos sacado, que por cierto, le quedan, bueno, pues eso, es hasta el 8 o 9, o sea que ahí vamos. Bueno, yo me voy a centrar hoy en dos concretamente, más los que se vayan haciendo de por sí, ¿vale? Que es reunir 10 fragmentos de cuerno vacío del cosáis sombríos, es decir, vamos a buscar a cosáis sombríos y le vamos a ir dando otra ya. Luego, a su vez, tenemos que infligir 250k de daño principal a cosáis sombríos, ¿vale? Con lo cual, dice que con los cetros soberanos, nos hemos puesto los cetros soberanos, luego veréis la build y le vamos dando cañita. Y a partir de ahí, pues ya está. Tengo que usar tónico baluarte 10 veces contra vehemun gélidos, con lo cual eso, ¿qué me queda de hacerlo? Nada, ni lo he empezado todavía. Y el ember main explorado y vale, más o menos un poco lo que teníamos de todo, ¿vale? Y esto es caza alienión rocardiente, con lo cual nada, caza cosáis 10 veces, que entiendo que si me cuenta los sombríos, pues incluso iremos fluyendo en ese. Así que, bueno, vamos a ver el mapita como siempre, campo de batalla, ¿dónde estarán los cosáis sombríos? Pues me imagino que el nivel es alto, ¿no? No me fijan ni a qué nivel tengo el arma, pero bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo. Mira, aquí salen, vale, en 14-17 salen, por aquí sale el cosáis normal, con lo cual entiendo que más abajo ya no me va a salir ni de suerte. Perfecto, o sea, que es a partir del 14-17, pues nada, nos vamos al 14-17, no sin antes ver, bueno, la build, vemos después. Bueno, no sé, en algún momento de la cacería vamos a ver la build. No sé si será al final, será antes o será después. Así que no te perdas ni un solo segundo o te perderás la build. Vamos allá, venga. Que hoy vengo fresquito, vengo calentito. He dejado un par de días ahí el fin de semana a descansar un poco a baules, que mucha tralla de seguido, y hemos dicho, vengamos. Un respirito, ¿no? Un respirito. Y ahora ya venimos con las diarias y empezaré a traer... Tengo que todavía farmear a Luska, así que me imagino que cogeré la build de pica, que ahora están rotísimas. La pica está rotísima, y nos liaremos con la build de Luska. También me imagino que os buscaré las mejores builds que haya sacado la gente para los retos, y ahí vamos con ello, ¿vale? Así que... a tope con todo. ¡Vámonos! Venga, con el jersey se quemada por ponerme ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y ahora la cuestión es que nos salga el propio bicho en cuestión. ¿Dónde estará el Kossai? Vamos a buscarlo. ¡Vamos! Ahí le doy. Bueno, chavales, pues llevo más de media hora para encontrar un Kossai. Ya por fin lo he hecho. Vamos. Vale, vale, me lanzo a bolitas, me lanzo a bolitas. De hecho, tiene un apotipos, acaso. Bueno, he estado peleando, nada, tres segundos llevo peleando con él. Ya me ha reventado básicamente varias veces, pero bueno. Lo que él no sabe es que le vamos a reventar durísimo. Ahí. Vale, bien. El rollo es que me ha costado mucho encontrar un Kossai. Me he metido, sin exagerar, en cinco o seis islas hasta que me he metido ya en una privada que por fin me ha salido. No era mi intención meterme en una privada porque no soy especialmente ducho con lo que vienen a ser los golpeadores. Pero oye, eh, ni tan mal. Casi me das. Has estado a punto, escucha, a punto. Venga, vamos a empezar a meterle combo. Vale, el caso es que hay que romper la cornamenta. Cuanta más veces podamos mejor. Ahí estamos. Vamos, vamos, vamos. Casi. Acércate, acércate. ¡Aplauso! Oh, me gustan los aplausos, eh. Una cosa increíble. Bueno, no sé cuántos podré cazar hasta que me vuelva a salir otro. Espero que se le ha roto una parte mientras que estaba por ahí. Oye, ¿se hago un aplauso random? Se ha vuelto invisible, ¿no? Sí, vale, perfecto. El Kossai invisible, señores. Me acaba de salir el Kossai invisible. ¿Dónde está? No lo sé. Ah, mira, ha sido allí. Vale, se ha vuelto visible. Bien, 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 bien. La invisibilidad por lo menos le dura poco. ¡Eh! Porque a veces os habéis enfrentado a un Kossai invisible. Ahí estamos. Bien, buenísima. Venga, último combo. Último combo. Último combo. ¡Aplauso! Y se me va. Vale. Meta de vida. Bueno, pues así unos cuantos Kossai hasta que... Uy, casi de cazo. Hasta que consigamos... Buenísima. Uf, cómo ha comido tierra, ¿no? Impresionante. Vamos, vamos, vamos. Un aplausito aquí. Ahí estamos. Muy buena esa. Ha dicho... Tengo que alejarle porque me va a reventar el hocico. Vamos, vamos. ¡Uy, qué lastímica! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pum! Bofetón. Me voy para atrás. ¿Qué me va a dar? Ahí. Vámonos. Voy a echarme una curita porque me va a tumbar. Bueno, si no le tumbo yo antes. Toma esa. Y esta. Y esta. De regalo. Vale. Evidentemente no voy a hacer... ...todos los Kossai porque se nos haría largo. Lo terminaré fuera de cámara echándole un ratillo. Y ya está, ¿vale? Bueno, ahí nos da fragmentos épicos y esas cosas y todo lo que nos suele dar. Con lo cual, bueno, buena recompensa y toda esa historia. Vamos con la bui, ¿vale? De hecho, tómate una bota y no sea que aparezca aquí otra vez el bicho y nos la líe. De hecho, bueno, ya he reunido cuatro de los fragmentos. Tendría que buscarle. Pero es que ya te digo, para matar a uno me he tardado media hora. Con lo cual, se nos hace largo. Esto se nos hace largo. Así que que sea un poquito más corto no pasa nada. Luego llevo 52K solo con el primero. Así que echarle cálculos. Si 50K es solo con uno, pues dos son cien. Cuatro o cinco tenemos hecho esto. Según como se os dé la cosa. Y los fragmentos, si con uno ha sido cuatro directamente. O un par por lo menos, échale. Pues con los cuatro o cinco que nos quedan lo completamos fijo. Nos obligaban a llevar los golpeadores de cetros soberanos. ¿Vale? Así que me he hecho una bola ahí específica en daño. Y os la enseño, pues. Cetros soberanos. Que por cierto, poco se habla que te viene con nivel más cinco de afilado. ¿De acuerdo? Así que, bueno. No solo te viene con más cinco de afilado. Sino que en la descripción te ponen. Tras cuatro segundos sin infligir daño. Los siguientes cinco ataques causarán un 50% de daño adicional. ¿Vale? Más el afilado de nivel cinco gratuito que te dan. Pues bueno. Que tu siguiente ataque inflige más 50 de daño a través de esquivar ataques. Pues ya sabes. Tenéis en oferta afilado. Que sé que no lo habéis puesto por los comentarios. Bueno. Tenemos disciplina más tres. Fervor más tres. Especial del titán. Y, bueno. Pues placa de... Cicrónica de esta ardiente y su... Como quieras llamarlo. Luego tenemos el casco del cosay. Con tinte de astuta. Con tinte dicho. Ahí va. Con la célula de astuta. Médula oscura. Con célula de ir al cazador. Tenemos los agarres del malcarion. Con célula de astuta. Y no por último y menos importante. Tenemos los pasos volcánicos con dominante. Que a su vez. Le acompaña una buena linterna del ojo de atrás. Con un toquecito a fervor. Que nos... Que nos da aquí a tope. Con lo cual se nos queda la cosa así. ¿Vale? Os voy diciendo. Astucia más seis. Fervor más seis. Furia más seis. Ir al cazador más seis. Afilado más cinco. Gratuito. Gracias a daules. No todos los bugs tienen que ser malos. Luego depredador más tres. Disciplina más tres. Y dominación más tres. Se puede meterle a esta build un poquito más. De por ejemplo. De depredador ¿no? Aprovechando que cada cuatro segundos. Influimos más daño. Le añades un poco más de depredador. Y la cosa fluye. A lo mejor en vez de cambiarlo por astucia ¿no? Le metes ahí depredador. Incluso también le podemos meter la célula de... Te digo. Te digo como se llama. Que nunca me acuerdo. De... 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 De frenética ¿vale? Le metemos la de frenética. Y también le damos un poquito más de crítico a la cosa. Y puede cambiar ¿vale? Pues si en vez de astuta. Pues queréis más depredador con frenética y golpes críticos. Son pequeñas variantes ¿vale? Y luego a su vez pues le podéis meter muchas más cosas. Si queréis que esta build tenga glacial. Pues le cambiáis las botas. Y por ejemplo el casco. O le ponéis ya saben las botas y la pechera del... Del boreus. Y ya está. Y la tenéis con glacial. Fáciles cambios y múltiples combinaciones. Ya os digo. Es que las combinaciones son las que son. Y... Y se pueden combinar de muchas maneras. Ya está. Dicho la tontería del día. Me despido. Lo dejamos por aquí. Y con el siguiente más. Adiós. Chao. Chao. Y voy a seguir buscando cosas que tardan una vida en aparecer. Venga. Nos vemos.